Zona nueva, zona nueva, hoy tocaba exploración, ya os lo dijimos y efectivamente, mirad, aquí hay una que ya estábamos medio pasada, pobre, esa no la vamos a coger, se va a quedar ahí y vamos a ver si hay alguna más, ya que estamos aquí, rugido ahí, vamos a ver si hubiera tirado alguna más, por algún casual, una gorda, a ver, que me dice Dani que me ha cantado, mira aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra que la voy a coger ahora mismo según voy, aquí hay otra Dani, tres, voy a apuntar ahora mismo, ya llegamos tres, espérate que voy con Dani, si puedo, si puedo voy con Dani, a ver dónde estás, aquí, mira, ah sí, qué buena esa, mírala, y aquí otra Dani que no la he visto, ahí, ahí, cógela, ¿la ves ahí? No, en el palo, ahí, joder, me estoy pinchando hasta en el alma, sí, sí, se veía venir que esto iba a pasar porque la zona era muy propicia, me voy con Dani, a ver si puedo, que voy a ir desde el otro lado para grabar, joder, es que no hay quien pase, voy para allá, ya voy, ya voy, ya estoy aquí, no la cojas, no la cojas, quita bron, fuera, quita perro, ah sí, qué buena, qué buena esta Dani, muy buena, cojonuda, cojela, vamos a ver, déjame ver la otra, que no la he visto, o la has cogido, la gorda, vale, bueno, cinco en un momento, aquí hay otra, dice Dani, sí, efectivamente, hay otra, bueno, hemos dado con el rodal, eh, hemos dado con el rodal, buenísimas, buenísimas, vamos a ver, parece que hemos dado, ahora hay que mirar, a ver si puedo volver a mi cesta, que no sé dónde está, es ver una y ya coger, si os fijáis, esto es muy importante, cantar la primera, como siempre les digo, aquí, aquí hay otra, aquí hay otra, Dani, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, llevo cuatro en la mano, mirad, voy a por mi cesta, porque donde he dejado la cesta tiene que haber más, así que voy para allá, echando leches, a mirar bien, fijaos, he cantado la primera Dani, y hemos visto ocho, o así, en ese rato, bueno, ya está, vamos para allá, esta que buena, no se ve prácticamente nada, ahí la tenemos, voy a dejar aquí los dos esparraguitos que acabo de coger, y mirad que buena, esta es buenísima, vamos a ver si hay más, porque hemos llegado a una zona que tengo marcada, del año pasado, y aquí el año pasado cogimos muchas, pero, no sé, ahora veremos, a ver, por ahora no veo más, por ahora, esta que buena, de las mejores, más grandes de hoy, eh, no son muy grandes, ya os digo, pero vamos, este tamaño es perfecto, para mi gusto, si fueran todas así, pues otro gallo cantaría, mirad todas las que llevo, si fueran todas de ese tamaño, mirad, y aquí hay otra, y más o menos igual de gorda, mirad qué buena, buenísima, esta es buena también, pero buena, bueno, lo que os digo, que vamos viendo, no hay grandes tamaños, pero hay muchas, eh, muchas, muchas, y las que nos iremos dejando, porque es lo que os digo, que son complicadas de ver, mira, Dani sigue cogiendo por allí, son complicadas de ver, y encima, eh, eso, están empezando y son muy chiquitinas todavía, así que, nos estamos dejando un montón para los futuros días, para que Dani venga en una semana y cargue aquí. Seguimos con las morchelas, fijaos estas dos que majas, hay alguna más aquí, me ha parecido que aquí canta otra, pues nada, esas dos, esas dos, otra y otra, no sé si habrá alguna más, porque se ven hoy realmente mal, ¿has cogido una, Dani? Mira, aquí hay otra, aquí hay otra, ¿la veis ahí? Están saliendo, y el problema del frío es que las ha aplanado, o sea, como les ha caído una helada de narices, se han tumbado, y cuesta mucho verlas, cuesta mucho, mucho. ¡Bron! No cabes en la zona, hombre, a ver si vas a jorobar el micelio. Bueno, seguimos, seguimos, a ver si vemos alguna más en la misma honguera, porque este ya no era muy bueno, muy prolífico el año pasado, y deberíamos coger alguna más, pero no veo nada. Por ahora, claro. Esto es así. Pues nada, haré más vídeos, si encuentro alguna más, pero vamos, por ahora la cosa está jorobada. Luego veremos en las zonas futuras, que tenemos otras 4 o 5 zonas más que mirar, y yo creo que hoy la cesta, por lo menos, la llenamos. Estas dos, qué buenas, eh. Esta ya es otra cosa, esta ya me gusta más, de tamaño, y mirad esta. Esta yo creo que es la más grande que hemos cogido hoy. Más o menos, buen tamaño. Si cogiéramos todas así, Dani, mira. Ahí tenemos a Dani, esta es buena, y esta está un poquito ya tirando mosa, yo creo que la voy a dejar y que dé sus cosas aquí. Habrá más, eh, claro que sí. Habrá más. Me gusta, de tamaño. Mirad, ahí la tenéis. Baja. Vamos a seguir. Pero vamos, vamos cogiendo, pero escalonado, eh. Las zonas productivas del año pasado, donde dice los vídeos, tochos, 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 estamos en ellas, y no están, vamos, están, porque hay, pero no están todavía muy fuertes. Les queda aquí uno un poquito todavía. Vamos a ir cogiendo lo que haya, pero vamos, Dani lo va a aprovechar, que la semana que viene vendrá, y aquí sí que va a tener faena, ya te lo digo yo. Si va de espacito por los sitios que le he dicho, va a inflarse a coger. No se va animando la cosa. Si os fijáis, los tamaños no son muy grandes, pero se van cogiendo. O sea, que yo creo que al final de la jornada llevaremos la cesta llena. Poco a poco. Las cosas no son como empiezan, sino como acaban. Siempre se suele decir. Así que, vamos a ir viendo. Vea que guarros son los putos cazadores.